Y ahora entendemos el por qué le dieron pescuezo a Santiago Nieto en el gobierno de la Cuarta Transformación. Y es que fue el mismo presidente López Obrador el que reveló la verdad. Y es que, ojo, este fue también un mensaje político para Marcelo Ebrard. Y es que Santiago Nieto, pues es marcelista. Y lo que hemos visto en los últimos días, desde que se nombró a Claudia Sheinbaum como candidata de la Cuarta Transformación, es que Marcelo Ebrard está desaparecido. Le da la espalda a este proyecto impulsado por Claudia y que inició el presidente López Obrador en el 2018. Arrancamos, amigas y amigos, con esta información. Y es que ya no es Noronha, ya no es ningún militante de Morena o de la Transformación quien habló de Santiago Nieto, sino que fue el mismísimo presidente López Obrador. Y es que en el momento cuando Santiago Nieto era el titular de la UIF, se presentaron pruebas falsas en contra de Cabeza de Vaca. Y ojo, amigas y amigos, esto no significa que el corrupto de este panucho que está buscando ya tener fuero en esta elección, sea absuelto de todo lo que se le acusa. Al contrario, todos sabemos que Cabeza de Vaca tuvo nexos con la delincuencia y que de hecho hasta a los mismos Estados Unidos, tanto que le gusta a los planistas hablar de ello, lo señalaron de haber tenido reuniones con estos grupos delictivos. Pero aquí, amigas y amigos, el presidente López Obrador lanzó un duro golpe. Y lo que podemos nosotros observar es que, pues, va también dirigido a ese grupo, a ese bloque dentro de Morena, que simplemente, pues, no cuaja y que al contrario, pues, vemos cada vez más lejanos y eso sí, muy golpeadores con lo que se está haciendo en Morena. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente, lo que reveló de Santiago Nieto y que también, amigos, se suma a estos errores que cometió Santiago Nieto en el gobierno de la 4T. Veamos el video. No sé si Santiago Nieto o ya Pablo, me llevaron un documento en donde el gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información. Y luego supe de que, ay, que por eso se había iniciado la investigación en la fiscalía. por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo. ¿Cómo? Pero no volví a saber más. Me llamó mucho la atención porque si era apócrifo, pues, ese es el elemento, la prueba para la defensa, ¿no? Bueno, me están persiguiendo injustamente al grado de que presentan este documento apócrifo. Pero no he vuelto a saber de eso, como tampoco he vuelto a saber de cómo va la investigación porque la verdad sí tengo mucho trabajo y me ocupo de lo que por ley me corresponde. Y no es mi fuerte la venganza. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador. Y obviamente esto dio mucho revuelo y dio de qué hablar. Y es que, amigas y amigos, ya Cabeza de Vaca también rompió el silencio. Compartió un comunicado en donde dio a conocer que actuaría en contra de Santiago Nieto por presentar estas pruebas falsas, de acuerdo, al mismo dicho del presidente López Obrador. Y aquí Santiago Nieto, quien está buscando ser senador de la República en Querétaro por parte de Morena, en la fórmula, en la segunda fórmula, que ya ven que se tiene que presentar una fórmula, tanto hombre como mujer, en el Senado, para el Senado de la República. Y en este caso Santiago Nieto, pues es el segundo de esta. Pues ya habló, rompe el silencio sobre este presunto documento apócrifo. Y vean nomás a lo que caen ya a desmentir al presidente López Obrador porque los puso en un aprieto el presidente. Y en este caso, pues señala Santiago Nieto, el equipo de Santiago, que ese documento no es falso. Así las cosas, buscamos al equipo de Santiago Nieto para saber si el documento con el que Estados Unidos pidió a la UIF datos de las cuentas de Cabeza de Vaca era apócrifo, niegan que sea así, señalan que es un documento original que les dio el FBI. Lo que se señala desde el equipo de Santiago Nieto es que fue la oficina de Josep González, agregado del FBI en México, quien pidió los datos bancarios de Cabeza de Vaca, entre otros. El documento lo firmó un funcionario de esa oficina en ausencia de González. También señalan que el Poder Judicial dio por válido este documento y que tiene la razón por la cual las cuentas bancarias de Cabeza de Vaca no se mantuvieran congeladas fue porque el FBI solo solicitó información, pero no pidió que quedaran inmovilizadas. Aquí el detalle del análisis que hizo el Poder Judicial en torno del documento del FBI, que de acuerdo con el extitular de la UIF, Santiago Nieto, acredita que el documento es original. No obstante, como ya se detalló, la defensa de Cabeza de Vaca ha anunciado que procederá legalmente luego de que el propio presidente López Obrador pues fuera quien dio la referencia a la posible falsedad del documento. Y como les decía, amigos, eso no significa que Cabeza de Vaca pues ya quede libre, al contrario, ese señor tiene que estar pagando en la cárcel todo el daño que le hizo al pueblo de México y en este caso pues ya el gobierno de Tamaulipas de la Cuarta Transformación ya toma posesión de la Auditoría Superior del Congreso de Tamaulipas en la madrugada. Francisco Noriega Orozco, acompañado por diputados de Morena, un notario público, policías estatales y dos cerrajeros con el Esmeril rompieron la cerradura ya que el panista Jorge Espino Ascanio no le quería entregar la oficina en donde escondía todas las trampas rodeado, robadero y cochinadas que hicieron los panistas en el sexenio de Cabeza de Vaca y por eso es que el exgobernador anda detrás de Xochitl y de su pluri para obtener fuero antes de que Américo Villarreal le saque su orden de aprehensión y aquí tenemos el video de cómo toman posesión en la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas. Veamos el video. Una persona de principios, de valores que siempre opera pegado a la ley ahorita yo tengo un encargo que es de suma importancia tan así, que hemos visto al anterior auditor resistirse de muchas maneras con muchos alegatos y eso es la importancia de una institución como esta para los tamaulipecos. ¿Y se fincarán responsabilidades a quien corresponda? Totalmente, totalmente. Esto no es de nosotros no es de una título personal esto es de los tamaulipecos y ellos son los que están demandando que esto sea transparente y que quienes tienen el acceso o la confianza o en este caso de que el mandato de administrar sean responsables y sean profesionales en su actuar. Licenciado, en este momento con base en lo que establece el proceso de intersección ¿están legalmente conducidos a hacer uso de la fuerza pública? Pues digo, estoy esperando que en este caso el guardia de seguridad tenga la amabilidad de abrir. ¿Cuánto tiempo va a esperar? No, 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 y ahorita yo creo que unos minutos más yo creo que es suficiente tiempo para poder decidir cuál es la posición de parte de la empresa. ¿Hay cerrajeros? Ahí están los cerrajeros tenemos aquí la fe pública el ministerio público aquí con nosotros para constatar que estamos dentro ya del periodo que el mandato que el acuerdo del quince Bueno, pues ahí está amigas y amigos lo que dijo en este caso Francisco Noriega Orozco y esto pues sigue dando mucho de que hablar ya les dije cabeza de vaca no es no es exonerado ni mucho menos un perseguido político al contrario pues es un corruptazo y las investigaciones son reales en su contra lo que sí amigos es que el presidente López Obrador pues puso en tela de juicio la relación que tuvo Santiago Nieto con el gobierno de la Cuarta Transformación pero también pues es un mensaje a a Marcelo Ebrard que de hecho amigas y amigos pues una y otra vez ha lanzado mensajes de que a pesar de que sí él está presuntamente manteniéndose en Morena pues tristemente le da la espalda a la Cuarta Transformación y quien está encabezando el proyecto que es en este caso Claudia Schenbaum y es que empezó a circular noticias de que el entendimiento entre Brad y Schenbaum estaba en un punto muerto ¿a qué le llaman entendimiento? pues a esas negociaciones que se generan siempre cuando se vienen las candidaturas de que les den espacios de que sí puedan participar como ellos esperaban pero ya no sabemos en este caso pues eso de cómo participan y cómo actúan estos señores pero al final amigas y amigos ustedes ¿qué opinan? déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima si no